Un zapato de movilidad, todo es como quien me pida Con un barco que yo sigo en este frío y ya en el mundo tiene mal estado Así es este amor que no se rompe Yo no me cansaré de ser pijalón, tú vas más allá de ser mi ambasión Déjame decirte que no, que no quiero Con un barco que yo sigo en este frío y ya en el mundo tiene mal estado Así es este amor que no se rompe Yo no me cansaré de ser pijalón, tú vas más allá de ser mi ambasión Déjame decirte que, que te quiero